Yo estoy aquí porque mi amigo Juanma dice que necesito una mujer. ¿Y la necesitas? No lo sé. Si te lo digo no te lo vas a creer. Pero si te estuvo mintiendo todo el tiempo. Cada vez se acercaba más a la verdad. Hasta que la contó. Yo no puedo castigar a un tío por ser sincero. ¿Me estás preguntando cuándo has sido más feliz? No, mamá. ¿En qué momento has sido más feliz? Sí. Hace muchos, muchos, muchos años. ¿Cuándo eras joven? Sí. Los hombres que crean imperios también se mueren. No, no se morirá. Para eso tengo a ti y a Paco. Paco. ¿Has visto en lo que se ha convertido? ¿Eso era lo que querías? Qué bonito, me encanta. Muchas gracias. Madre mía, guau. Lo voy a guardar siempre. Lo voy a guardar siempre como un tesoro. No lo harás. Otra vez. Esto es para la mujer que me ame. Voy a hacer como que no he escuchado eso, ¿vale? Tienes dos horas para ir a casa a buscarlo y volver. Coge el coche. Déjate de gilipolleces. No puedo bajar en calcetines. ¿Qué dirán tus padres? No puedo bajar con los zapatos marrones. Y que he hecho mi maleta, la tuya, la de los niños. Y como todo tiene que estar perfecto y no estás contento. Tú haces las maletas. Y siempre me pierdes los zapatos. Tienes unos ojos muy bonitos. Y tienes una mirada especial. Me estoy poniendo nervioso. Pero tengo un lío en la cabeza. Ah, ¿por qué? No. Yo creo que... No me acuerdo. Me quedo en blanco.